¿Qué es lo que quieras? Repetir las frases lo que quieras, ¿vale? Gracias. 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 ¡Así es como se acaba el mundo! ¡No hay ojos aquí! ¿Qué contestas? En este baño hueco, evitando hablar a las 5 de la mañana, la esperanza por estar aquí, en este baño hueco, en este baño hueco, en el rey le propuso de la muerte, en el rey le propuso de la muerte, en el rey le propuso de la muerte, caemos, y ya no muertes a vos, y ya no muertes a vos, a las 5 de la mañana, en el rey le propuso de la muerte, y todos muertes, y todos muertos al nopal, al nopal, al nopal, a los cinco de la mañana. Cae la sombra, entre el deseo y el espacio, entre la potencia y la existencia. Entre la esencia y el deseo, cae la sombra, porque tuyo es el de la sombra, entre la convicción y la creación. Cae la sombra, la vida es muy larga. Lejos, a menos que los ojos reaparezcan, como la perpetua estrella. En este caso, en un lugar de reunión, en un salpiente, en un barato, en un barato, en un palco río. No hay ojos aquí. Y vamos vueltas al nopal, y vamos vueltas al nopal, al nopal. Y vamos vueltas al nopal, y vamos vueltas al nopal, al nopal, al nopal, a los cinco de la mañana. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.